El Salón Erótico de Barcelona El clic, clic, famoso, llega otra vez. Tenemos a su portavoz. Yo creo que le da un poco de caña al asunto. Max Cortés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me ha gustado eso de caña, ¿eh? Pues bueno, de hecho, supongo que va a ser caña porque son 30 años. ¿Qué es para ti esos 30 años? Bueno, como bien dices, este año celebramos el 30 aniversario, digamos, del nacimiento del cine porno en España. Hace ya tres décadas que el cine para adultos está regulado y es legal y es un motivo de celebración en todo nuestro sector. Y coincidiendo con el Salón Erótico de Barcelona, que empezamos la semana que viene, del 10 al 13 en la fila de Cornellá, pues le vamos a rendir un homenaje bien merecido a estos 30 años de cine para adultos. Vamos a proyectar en el cine X de las Ramblas de Barcelona, pues durante seis días, 12 películas históricas del cine porno español. Y bueno, coincide en estos 30 años con el Salón Erótico de Barcelona y estamos contentísimos, ¿no? Por todos estos motivos. Bueno, de hecho, también hay una cosa que es importante a tener en cuenta y es precisamente el precursor. Uno de los precursores del festival ha estado presente esta mañana. ¿Cómo ve todo este tránsito desde esa primera vez, que supongo que habrá salido más de una anécdota, al día de hoy? Bueno, ha cambiado. Ha cambiado sobre todo la sociedad. En realidad, yo hace ya casi 20 años que llevo trabajando en nuestro sector, en el cine para adultos, y sí que hemos notado, sobre todo desde dentro del salón, una evolución en cuanto al público que nos visita, en cuanto al consumidor de contenidos para adultos. Ha pasado de ser en los primeros años un público mayoritariamente masculino. No lo contrario, pero sí que a una igualdad casi absoluta en cuanto a género que consumen películas porno y videos para adultos. Las nuevas generaciones, digamos, que se han incorporado a este consumo de este tipo de productos, pues es mayoritariamente en pareja. Sí, por supuesto, los hombres siguen consumiendo el cine para adultos y con mucha fuerza hemos notado un incremento de mujeres y de grupos de chicas que acuden al salón, lo cual nos dice hacia dónde tenemos que ir a la hora de producir estos contenidos y nos van indicando las pautas en cuanto a la oferta que debemos ofrecer en el salón erótico. Tenemos este año, vuelve con mucha fuerza, el área para mujeres, el área de etmática gay y lesbiana. Al final lo que intentamos en cada edición es presentar todo el abanico de opciones que tenemos y la verdad es que cada vez tiene que ser más amplio porque las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas guías de distribución nos facilitan y nos imponen hacia dónde debemos de enfocar nuestros productos. De hecho, has comentado el área de la mujer, has hecho un pequeño énfasis en ello. De hecho, creo como matiz erótico, la presentación de ese área por Vivian, que supongo que la semana que viene nos hablará extensamente de ello, ¿qué piensas de ese área que la abre de forma, yo diría, literaria? Dos libros que se presentan, dos libros completamente casi biográficos, por decirlo de alguna manera, transgresores aún en estos momentos. ¿Qué piensas de ello? Bueno, lo que llevamos ofreciendo durante todo este recorrido, nosotros lo que presentamos en el salón es, aparte de todos los espectáculos eróticos y de contenidos pornográficos al espectador, al público que nos visita, siempre hemos logrado incluir una oferta de presentación de libros, de muestras de arte, de arte erótico, o sea, presentar todas las disciplinas audiovisuales y artísticas que venimos desarrollando durante cada año, ¿no? Este año, pues, el área para mujeres se presta mucho a presentación de libros muy dedicados a un público femenino, pero intentamos que no sea excluyente, ¿no? Igual que el área gay y lesbiana, pues, en muchos puntos de conexión con otras áreas dentro del salón, lo que intentamos y estamos logrando a lo largo de edición tras edición es que haya una comunicación y un flujo de visitantes de un área a otra sin que exista una diferencia, una separación física, ¿no? Pienso que cualquier público de cualquier edad, de cualquier género y condición sexual, pues, encuentra su lugar en el salón y a veces, pues, acuden esperando un tipo de espectáculos y acaban disfrutando de otros contenidos dentro del salón que en un principio no tenían previsto, ¿no? Eso es lo que edición tras edición, pues, estamos consiguiendo y que al final la oferta lúdica sea lo más amplia posible, ¿no? El área para mujeres este año cobra especial importancia porque tienen programado esto y Vivian te lo contará muchísimo mejor. No lo descubras, Max. Bueno, ya no lo descubras. Eso se lo descubras. Es que cuesta, ¿eh? Sí, 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 guardarlo cuesta, pero hay que hacerlo. Y a disfrutar, que al final es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Max. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.